¡Ey! 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 ¡Agua arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Mire la vena, vena, vena! ¡Mire la vena, vena! ¡Mire la vena, vena! ¡Mirando las cadenas! ¡Venga lo que va en mano! ¡Muerme la cintura! ¡Muerme la cadena! ¡Para que vaya el discurso! ¡Ey! ¡Muerme la vena, vena! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Algo! ¡Algo! Mi negra, vena, baila, la junta, barbara Mi negra, vena, baila, la junta, barbara Se baila tu toma, moviendo la cadera Se baila tu toma, moviendo la cadera Pero no quedo aclaro Voy de la cintura La que está en la barbara La que está en la barbara La que está en la barbara Por la barbara Vamos a la barbara ¡Ay! ¡Algo! ¡Algo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Vamos! 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 Oído la cadena que no se está ¡Ey! 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 ¡Mínero! ¡Baila! ¡Baila! Baila la cumbia no es linda ¡Baila la cumbia no es linda! Se sucede con todos moviendo la cadena Se baila con todos moviendo la cadena Baila lo que baila lo es Baila la cintura En playa San Juan Ay, qué huevo tan Y eso es un río, mi señor Qué huevo tan río Y se abandó, se roja Palma Plata Cuánto huele a la comida Que pavice el papel La quinta y los Baila lo que baila lo Baila lo que baila lo Baila la cintura Baila la cadera Baila la cintura Baila a la cintura ¡Eso! ¡Eso aplauso, venga!